Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Hoy tenemos la combinación más castrosa que ha pasado por mi mente Si, tengo el Newton que ya no es que sea muy fuerte, pero tiene una habilidad castrosa Tengo las dobladoras que siempre son armas sumamente castrosas Y tengo las que te ciegan, las cegadoras, que también son mega castrosas Vamos a ver cómo funciona esto en Liga Campeón El lado negativo es que siento que un doña metralletas te puede destruir de un solo ataque Pero por el momento me voy a centrar en cómo funciona como combinación a futuro Si tienes el Newton, te lo ganaste, quizás te gusta campear, puedas obtener estas cosas Porque ya la Dazzle fue nerfeada y la metralleta va a ser nerfeada Pero como pienso utilizar la que es de frente, va a seguir siendo muy funcional Eso sí, ya que es un titán tan fácil de ser destruido, le estoy colocando full full daño Me interesa hacer kills y más nada Ya si me lo mataron, bueno, ya mala suerte Y bueno, estoy probando algunas que otras cosas por aquí para futuros videos Esta es la cuenta que yo hago eso Y nos vemos en el gameplay No se te olvides darle like, suscríbete al canal y dejarme tu opinión ¿Usarías a este Newton sí o no? Y de la escala del 1 al 10, ¿qué tan castroso piensas que es el Newton? Pues este mapa está loco y vamos a comenzar con esta belleza, ¿no? Y le digo que está loco porque aquí me matan muy fácil las Doñas Metralletas No le tengo fe a este mapa con este titán Pero bueno, vamos a ver qué sucede Hay que jugar y ver qué podemos hacer, ¿no? Antes de tener mala fe Creo que aquí Doñas Metralletas tiene demasiada ventaja en este mapa Porque se oculta bien y dobla las metralletas y te mata Ok Vamos a ver qué sucede, hay una pelota Ok Mira lo que me puse, motherfucker Ese man diría, ¿qué es esta shit, loco? ¿Qué hizo este loco, ah? ¿Qué carajos hizo este man? Me puse un Ansel Estoy probando esta combinación a futuro, ¿sí? Me puse un Ansel para evitar sónicas, escopetas Cualquier carajo por ahí No siempre, obviamente Pero sí que me ayuda muchísimo, ¿no? Y voy por balizas O sea, es una opción balicera También me serviría con una Glory, ejemplo O algo así que haga mucho daño en un solo lado, ¿no? Uf, este man tiene hasta salto, ¿no? Mamen, loco No importa, yo voy por balizas Voy a sacar el titán lo más rápido posible Y luego Ponerme a campear, ¿no? Porque para eso es esa vaina Ese titán es para campear Ahora, ¿qué pasó aquí, loco? ¿Quién me paralizó? Qué locura Ok, voy por la baliza esta Ya puedo sacar el titán Ya puedo sacar el titán, loco Está bien Está chido Un Nether Saltarín, no mames, loco Eso nunca lo veo Pero aquí en este gameplay lo vas a ver Me voy por botella baliza Porque me dejan, ¿no? No es porque quiera Porque me dejan A ver Este man cayó aquí Mal, 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 mal Uf, lo hicieron volar Y pudo recuperar Como quien dice el escudo, ¿no? Yo no importa Ya alguien lo mató Ok Mira, loco Con un solo robot O sea, no es mentira Que comiencen con Harpy Y todo esto Les jode la hangada a ustedes Pero muchísimo Les debilita No hacen un carajo Etcétera, etcétera Así, pero bueno Es lo que hay ahorita Por lo que yo veo Es lo que a la gente le gusta Utilizar, ¿no? Y bueno Y hay gente que se ofende Si tú le dices Que eso no sirve Déjame ver Qué titán hay por aquí Ahí sacaron dos titanes ya Si no me equivoco Sacaron dos titanes ya Déjame ver si yo tengo chance De matar a esto Aunque se hace Como les dije Sacaron titanes Y vamos a hacerle daño A pesar de que tenga el escudo Porque está recién salido Y así te lo matan muy fácil ¿Sí? Entonces como vi Que estaba de donador Pues qué más Y a ver Que hay por aquí Aquí hay un Un animal de estos Seguro que esto es un Heart No Pensé que sí Es un Scorpion creo Pensé que era otra cosa Ahí vienen dos titanes Este es un Heindal Si no me equivoco Por como camina ¿No? Por la velocidad Y si nada ¿Cómo sabes? Por la velocidad Loco O sea No es porque Tengo Ojos Así que ven tanto ¿No? Es por la velocidad Ok Ahí está el Seraph Bueno No quiero matar a estos manes Porque no hago nada Matando Harpies Ya les he dicho Que eso no No les va a funcionar Para su Hangar ¿No? Pero hay gente que sigue De masoquista Igual Pero está bien Ojo Esta combinación Me ha dejado sorprendido Sorprendido Déjame decir Alguien saca otro titán Que no es titán Yo no voy por balizas Ya Creo que este sí es titán A ver No es un tanque ¿No? Bueno Que lo maten un tanque Por allá Ya matamos varios Déjame ayudar aquí Entonces Ya que no salen más titanes Ayudar yo ¿No? Ahí lo segué Que es lo que nos interesa Sea si Ser Uflo Tienen todas las balizas A favor No sé Como diablos Pero Ya lo hice aún así ¿No? Se vamos ganando Muy bien Necesitamos es Este Este Ok Este man Le puedo dar aquí ¿No? Ok Déjame ver ya Que Son Arthur Estos están difíciles Estos si me van a matar Si me van a matar Porque tienen buen escudo A ver este Que no es un Arthur Este si lo puedo matar Yo fácil Si no me mata Lo mato yo Está bien Creo que está demostrado Que esta vaina Si la utilizas bien Y te gusta Campear Creo que está bien ¿No? Ojo Déjame cargar un poco más Y voy a ir por una baliza Para tratar de cargar Aquí yo voy a ayudar Aquí lo matamos Entre todos Listo Una nave Necesitaba una nave Hay dos Arthur Aquí Pero yo creo que Mi equipo los puede matar No es un solo Arthur Estuvo bien Ojo Me he quedado sorprendido Lo bien que funciona Pero creo que Doña Metralleta Donde te pesque Sin nada Te mata Un solo golpe Si Hay que tener también Eso en mente Pero Doña Metralleta Va a ser nerfeada Dentro de poco Y hay que probarlo Luego Para ver Que se puede hacer Con él Por el momento Esta combinación La coloco Como en top De castrosa Dobladoras Y cegadoras Más nada Fíjate que hice Muchas balizas Pero casi no hice daño Porque todo este daño Fue hecho con el titán Esto chido 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 Ok Vámonos ¿Quién dijo miedo? Vamos a probar El titán más jodeado Hace unos meses atrás El Newton Con armas Que te ciegan Y armas Que se doblan Más fácil de entender Imposible ¿No? Uff Aquí alguien se mató O no lo mataron Ya loco Uff Bueno Pude colocar sigilo ¿No? Menos mal Porque si no Me iban a matar De una De una Me iban a matar Vamos a ver Si puedo presionar Aquí Este lado del mapa Este man se va a ir Creo Y por allá Y por allá Hay alguien Que tiene Pathfinder Si no me equivoco Está jodida La situación ¿No? Con el Pathfinder Del otro lado Y mi equipo Que no puede Avanzar Entonces hay que Presionarse Las balizas Si ustedes ven Esta vaina Así Es porque yo estoy Loco Estoy loco Bueno A veces Me gusta probar Cosas de este estilo Vamos a escondernos Porque ese es más seguro Que es camper Y déjame ver Si podemos Ir Por la baliza Si Directamente Por la baliza No vamos a prestar Atención A más nada Sino a la baliza Hay Uno Dos Tres camper Del otro lado Entonces tenemos Que explotar Nosotros Eso también ¿No? Ayuda al equipo A que avance Pero Presionar ¿No? Presionar las balizas Uff Este man se fue para allá No puedo perseguir A esa A esa vaina Porque nada más Tengo una sola Arma Y no le voy a hacer Daño suficiente ¿Si? Pero estoy yendo Por las balizas Que es lo importante Ok Está bien ¿Pathfinder? ¿Quién dijo que no? Vamos a ver ¿Qué quiere este amigo de mí? Ah Irse de la baliza Gracias Bro Donation Donación de balizas Se lo agradece La gerencia Ahora Si pudiésemos ir Detrás de este Pathfinder Aquí está El Pathfinder Si pudiésemos ir Para que no nos mate Sería genial ¿No? A ver Pathfinder Oh loco Vamos Listo Bueno Yo les he dicho a ustedes Que la mayoría de personas Pierden Es porque le encanta Campear O sea Es algo Es algo opcional Ser tan camper Y a la gente Le encanta Campear Campear muchísimo Muchísimo Ok Ahí estamos bien Yo me voy a quedar Campeando Porque es un video Ojo No ando haciendo Camper yo Por gusto Nada más Ahí viene un titán Ok Y ya viene Para acá ¿No? Vamos a decir Le puedo dar Con todo Con todas las metralletas Y todo Para poder Reventar El escudo Ok Y aquí Supuestamente Hago más daño Creo que tengo Una habilidad Que hace eso ¿No? Ok Ya está casi Que muerto Vamos a decir Lo termino matando Ok Lo único malo Es que Me toca hacer esto Así Ok Lo maté Y ahora Me toca recargar Las armas Creo que Lo complicado Es esto ¿No? Recargar armas Etcétera Etcétera Pero Creo que Si está chida Esta combinación ¿No? Es una combinación Utilizable En ligas altas Así que sí Mira Hasta un Hasta un animal De estos Dagón Que es tan difícil De asesinar ¿No? Esos animales Esos bichos Son con escudo Infinito Algunos Y ahí viene Otro titán Déjame ponerlo Aquí en salsa Y voy a intentar Matarlo ¿No? Cuando lo alzo Creo que se me activa Algo De que tengo Más daño Si no me equivoco Creo que active eso Ok Ya llevo el segundo Ya estoy bien Ojo Para haber Hecho esto Con eso Está súper bien ¿No? Son dos Rook Ahora que viene Por ahí Bueno Está difícil Ir hacia adelante Sin que me mate ¿No? Ok Déjame Este pone sigilo Ahorita A ver Listo Ahí lo mata Este man Está pendiente Del campeón Está pasado Loco Ok Y este man Está oculto Bien Bien oculto Déjame Si lo puedo alzar Ahorita Este Y ahí se lo puedo matar Antes que se esconda Cada vez O ponga sigilo No sé Uff Listo Está bien Ojo que estamos bien Creo que esta combinación Me ha dejado Encantado En cuestión de que Si tú tienes este titán Sería una opción Jugable Ojo No me salió todavía Ningún doña metralletas Pero me salió el Rook Que creo que está En el top 3 De los titanes Más fuertes En En Ligas altas Déjame tu opinión Eso sí Que es importante Para ver Que ves tú Y jugamos bien Quedamos en primer lugar Con 3 milloncitos No estuvo para nada mal